Hola mis queridos apestines, ¿cómo están pasando esta cuarentena eterna? Bueno, como la realidad supera a la ficción, les voy a contar el caso de una persona, también muy seria, que pidió pasar la cuarentena en su oficina, en su trabajo, que por Dios no la manden a la casa. Fragasó con gran éxito, no se lo dieron, pero ella murió en su ley. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora está en la casa con la crianza, entonces está intentando llevarla a la insurrección. Rompa la cuarentena. Rompa la cuarentena. ¡No! ¡Rompa la cuarentena! ¡No! Luego de esto, les voy a comentar otro caso más. Como no se trata solamente en esto de estoy buscando cursos y cosas raras, no se trata solo de no hablar con el de al lado, sino no escucharlo, tengo una amiga que le está dando a la castañuela. Sí, a la castañuela. Gracias, abuela. Última vez que se los digo a pestines, por favor, cuidado con la clase a distancia y el tutorial, pero claro, yo hablo y pasa un tren roca vacío desde Constitución. Después no digan que no se los advertí. Estos y muchos consejos más en la vida a pista de cuarentena.